Se la llama Kula de Vata. Responde solo a ese contenido genético, por lo que solo las personas de ese clan acuden a ese templo. Un determinado grupo de personas tiene un determinado Samskara, otros tienen otro cierto Samskara. Así que para ellos, esas habilidades y esa forma de vida se dieron de forma natural. Cada comunidad, cada sociedad, tiene su propio Samskara. Y la gente construye su vida bien o mal, también basándose en el Samskara. Mira, lo que llamamos Samskara, es el karma colectivo de una sociedad. En esta cultura, hicimos muchas cosas para mantener el Samskara. Incluso ahora, en los pueblos, ya sabes, a veces se producen estallidos violentos. Si se celebran matrimonios entre personas que se mezclan genéticamente y que hacen que la línea genética sea difusa. Esto no es un asunto de sangre azul. Ellos han estado manteniendo esto para que este clan y esta línea de sangre tengan una deidad que ellos mismos han creado. Esta responde únicamente a ese contenido genético. A esta se la llama Kula de Bata. Responde solo a ese contenido genético. Así que solo las personas de ese clan van a ese templo. Otros no van, porque no funciona para ellos. Por lo tanto, mantienen este mapa genético de las personas. Y verán hacia atrás 10, 12 generaciones y dirán, oh, ella pertenece a esa línea de sangre. Él pertenece. Bien, pueden casarse. No pueden casarse. Y así calcularán. Estos se llaman gotras y demás. Ahora se critica todo esto como algo sin sentido. Sí, se han hecho cosas crueles en nombre de esto. Eso es verdad. Pero había un entendimiento muy profundo, porque el aprendizaje ocurría de esta manera. Cuando no había universidades ni escuelas, esta cultura transmitió sus habilidades sin esfuerzo durante miles de años, porque mantenían este samskara. Entonces, digamos, por ejemplo, tú sabes que hay algo llamado acharis, que es una cierta casta o un clan. Hay orfebres, hay carpinteros, hay herreros. Y todas las personas que son artesanos. Pero una orfebre no se casará con un herrero. Solo se casarán entre ellos por el samskara. Mira, esto puede parecer... Oh, ¿cómo puede ser? ¿Por qué alguien nacido en cualquier otra familia no puede aprender este oficio? Eso es diferente, pero ha sido observado. Han hecho un experimento. Con ratones. Lo que hicieron fue poner olor a flores de cerezo en un queso o algo similar. Entonces, cuando el ratón iba a morderlo, le daban una descarga eléctrica unas cuantas veces y... ¿Sabes qué? Las siguientes siete generaciones de ratones nunca se acercaron al olor de la flor del cerezo. El olor a flor de cerezo significa que se alejarán. Porque esto es samskara. Viene de los padres así. Esta transferencia de información está sucediendo todo el tiempo. Ahora se habla de cómo los árboles comparten cosas. Cuando hablamos de esto hace mucho tiempo, les pareció ridículo. Como mi bisabuela, que observaba gorriones y hormigas y demás mientras comían. Y simplemente derramaba lágrimas. Y si le decías, ¿por qué no comes? Ella decía, ya estoy satisfecha. Y lo estaba. Estaba bien alimentada. Nadie puede cuestionarlo porque vivió 113 años. Así que hoy en día, poco a poco están empezando a hablar de ello, pero todavía en términos de lo físico. ¿Cómo funciona físicamente la nutrición? Esto está sucediendo. Esto se comparte. Todo esto se comparte. Pero más allá de lo físico está la vida, en la cual sucede el compartir. Entonces crearon un enfoque muy concentrado en la gente. Para que hubiera un samskara. Un cierto grupo de personas tiene un determinado samskara. Otros tienen otro determinado samskara. Entonces, para ellos, esas habilidades y esa forma de vida llegaban de manera natural. Todas estas cosas se distorsionaron cuando las personas empezaron a discriminarse unas a otras. Ya sabes, el orfebre se cree superior al herrero. Estos problemas vinieron después. Pero la forma en que se diseñó antes es una manera perfecta de transmitir conocimientos, habilidades y una variedad de costumbres. Pero todo salió mal. Y ahora no es relevante. No podemos hacer eso de todos modos. Entonces, lo que llamas samskara es un karma social. Digamos que vives en Mumbai. Tienes un cierto samskara de Mumbai. ¿No es así? Tiene uno propio. Así, cada comunidad, cada sociedad tiene su propio samskara. Y la gente construye su vida bien o mal. También basándose en el samskara. Para elevarte por encima del samskara necesitas un proceso espiritual. De lo contrario, nadie puede negar que has sido influenciado por su familia, la sociedad, cualquier tipo de prácticas religiosas. Puede que no hagas esas prácticas. Pero aún así eres influenciado. ¿No es así? Solo aquel que está fuertemente en un proceso espiritual no es influenciado por la atmósfera, sino que se eleva por encima de eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.